¿Qué pedo? ¿Qué es esa madre? Mira Ah, es un mauser No te pases de lanza Mira Entrega eso, mujer Eso no te pertenece Entrega eso ¿Estás viendo eso, eh? Oh, no te pases Manches ¿Qué onda? Agua, Naomi Talia Campos, gracias por tu donación, amiga Dios te bendiga Naomi, está arriba de la troca, Naomi Naomi, Naomi, Naomi No manches Naomi No te pases de lanza ¿Cómo se viene la bruma de ahí, Aira? Está arriba Vénganse, vénganse, vénganse No manches, pa' Ahí está Vente Bájate de ahí Bájate de ahí Bájate de ahí Ey Mira, 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 mira Mira, 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 mira Acércate Oye, ¿cómo le hace? Mira Ahí lo trae, Naomi Ahí trae Ahí trae Algo trae ahí Mira, 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 mira Ven Ve, Naomi Ahí está, Naomi Ahí está Mira, mira, mira Te estoy diciendo, Naomi Ey Mira Mira, cómo le hace Ahí lo trae, mira Mira la cara Mira, no mames Naomi, ¿qué es esa madre, Naomi? Mira No manches Mira Ey Bájate de ahí Mira Mira, 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 mira No manches, papá Mira Mira, no te pases de lanza Mira, mira los ojos Ey No mames, vean eso No te pases Dios de mi vida, Dios de mi vida No mames, no mames, no mames, ¿qué hacemos, Naomi? No mames, no podemos No, no manches, papá Agua Ey No manches, vean, 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 vean 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 eso, vean eso No manches Ey Mira Oye, ¿cómo le hace? Oye, ¿cómo le hace? No manches, ve, tal No manches No manches, ve, 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 ve Bájate de ahí Mira Bájate de ahí Está descalza, Naomi Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Mira, 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 mira La tentación, líbranos y guérdanos de todo mal, Amén Mira Mira No mames ¿Qué pedo? No manches ¿Qué es esa madre? Mira Ah, su mauser No te pases de lanza Mira, mira Manches, sácale una foto, Naomi Por tu misión Ey Mira Mira, 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 mira Bájate de ahí Está horrible eso, Naomi No te pases de lanza Mira, mira, mira Bájate de ahí Mames No manches Mírala, ¿qué te dije? Mira, mira, mira Entrégalo Entrégalo En oma ni patria Es un espíritu santí Amén Tu sacra sí, mi hiduz Don Draco sí, mi hiduz Va de retro, satanú Allá va Allá va, Naomi Se va, se va, se va Correle No puedo correr, Naomi Mi pie, mi pie, no puedo correr, Naomi, estoy lesionado Agua Dale tú Agua Córrele, que no se te vaya, dale Allá va corriendo Córrele, ve, ve Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Córrele Agua, salve, salve Agua Agua Ay Dios mío Aguas Ay Dios mío Aguas Aguas Vilas ¿Dónde está? José Románchez Aguas No manches, no lo quiere entregar Naomi Tiras No manches Aguas Aguas Mira Mira, 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 mira Miren ¿Oyes? ¿Oyes? ¿Escuchas? ¿Estás escuchando? Mira Mira A ver, chécale, a ver si... Mira, mira, mira Ahí se ve como si lo hubiera... Ahí se ve como si lo hubiera... Ay, otra pisadera Mira Mira Las manos, las manos, las manos, las manos, las manos están ahí, mira... Las manos, las manos, las manos... Mira Los manos, las manos... No se pudo acercar ya... Miren... A ver, vente... ¡Miren! ¡Ahí se ve! ¡Mira! ¡Aquí se ve otra! ¡Mira! ¡Ay cabrón! ¡Miren! ¡Agua Naomi! ¡Mira! ¡Ahí se ven las huellas! ¡Mira! 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 ¡Miren! ¡No las borres! ¡Hace para acá! ¡Va para allá! ¡Mira! ¡Eh! ¡Mira! 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 ¡Miren! ¡Van para allá! ¡Van para allá! ¡Miren! ¡Como si le hubieran explotado en los pies, Ira! ¡Sí! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ay! ¡Mira! ¡Aquí mero! ¡Te encontramos! ¡Ahí está, Ira! ¡Ah, no te pases de lanza! ¡Ya Naomi! ¡Ven! 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 ¡Mira! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hasta acá nos tra... ¡Miren! 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 ¡Acá está! ¡Mira! ¡Entrega eso, mujer! ¡Eso no te pertenece! ¡Ey! ¡Entrega eso! ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Entrega eso! ¡Miren! ¡Mira! ¡Entrega eso! ¡Entregalo! ¡Ve! ¡Entregalo! ¡Miren! ¡Gente! 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 ¡Aquí está! ¡Mira! 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 ¡Entregalo! ¡Ey! ¿Cómo le hace? Juan Carlos González, gracias Mira ¡Ey! ¡Entrégalo! ¡Entrégalo! ¡No mames, se está yendo Naomi! ¡Aguá! ¡Ya corrió otra vez! ¡Se lo está llevando Naomi! ¡La troca! ¡Vamos por la troca! ¡Córrele! 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 ¡Córrele por la troca! ¡No mames! ¡Aguá! ¡Ya no puedes correr tanto! ¡Súbete! 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 ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Préndele! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, sí! ¡Préndele! ¡No mames! ¿Qué le estaba haciendo Naomi? ¡No sé! Y aparta... ¡Préndele! Salió corriendo, ¿eh? Salió corriendo, Naomi. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Mira! ¡No manches! ¡Híjole! ¡No te pases de lanza! ¡No se ve, hija! ¡No manches! ¡Para nada se ve! ¡No se ve! ¡No manches! ¡Ay, Dios de mi vida! ¡Qué pedo! ¡Uy! ¡No se está poniendo ahí en cañón! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Oh, hija! ¡No se, no se! ¡No manches! ¡No manches! ¡Este se quedó acá! a ver bien te vamos a pedir apoyo vente vengase vengase ay cabrón vengase 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 no manches donde se fue Naomi si chicos ayúdenos a compartir allá va la carretera ahorita la carretera donde ay cabrón donde nos salió esa mujer yo siento que si se llevó algo de allá del pueblo por eso se vino para acá y si se fijaron hay mucha ropa mucha ropa de de bebé entonces si está cañón por esa carretera era donde no lo encontramos entonces dicen está al frente dicen está enfrente en donde en donde en donde a ver díganos en donde ustedes son nuestros mejores ojos híjole a ver díganos en donde chicos miren aquí hay como unas compuertitas díganos en donde tírenos el paro chicos no manches pero se fue no manches no a ver quien dice que quien quiere que nos vayamos grabando a ver comenten ahí quien quiera que nos vayamos grabando la carretera para ver si la alcanzamos ya ven que pusimos el llanto de bebé y todo eso entonces este ahí tírenos el parillo la gente que quiera apoyarnos muchísimas gracias dicen yo pues ayúdenos a compartir ayúdenos compartiendo para salir grabando la carretera mira pero es que lo que se me hace raro es que ve tanto carro tanto carro que pasa hija de aquel lado y ve o sea la carretera